capítulo 61 isaías habla acerca del mesías el mesías tendrá el espíritu predicará el evangelio y proclamará la libertad en los últimos días jehová llamará a sus ministros y hará un convenio sempiterno con el pueblo el espíritu de jehová el señor está sobre mí porque me ha ungido jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de la venganza de dios nuestro a consolar a todos los que lloran a ordenar que a los que están de duelo en sion se les dé gloria en lugar de ceniza aceite de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu apesorlumbrado y serán llamados árboles de justicia plantío de jehová para que él sea glorificado y redificarán las ruinas antiguas y levantarán lo que antes fue desolado y restaurará las ciudades asoladas los asolamientos de muchas generaciones y habrá extranjeros y apacentarán vuestras ovejas y los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores y vosotros seréis llamados sacerdotes de jehová se dirá que soy ministro de nuestro dios comeréis la riqueza de las naciones y en su gloria o jactaréis en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble porción y en lugar de deshonra se regocijarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble porción y tendrán gozo eterno porque yo jehová amo la justicia aborrezco el robo para holocausto por tanto fielmente le daré su recompensa y haré con ellos convenios en piterno y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus retoños en medio de los pueblos todos los que los vea reconocerán que son descendencia bendita de jehová en gran manera me regocijaré regocijaré en jehová mi alma se alegrará en mi dios porque me vistió con vestidura de salvación me cubrió con manto de justicia como a novio matavío y como a novia que se adorna con sus joyas porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así jehová el señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones